¿Qué es el libro de Mariano Alonso? De franquicias. Mariano no solo escribe con pasión, sino además con utilidad y con sentido común, para que el que tiene dudas encuentre la solución en cada uno de sus libros. Nosotros con Mariano tenemos una colaboración muy especial desde el año, creo que el 2003, cuando él publicó su primer libro con nosotros, que se llamaba La franquicia de la A a la Z. Han pasado ya 15 años y cuatro libros más. Han sido el manual del franquiciado, 50 claves para franquiciar, otras 50 claves para franquiciar y el que presentamos hoy, que es Franquiciamente. El libro trata de, son 40 artículos que Mariano ha ido recopilando de trabajos muy interesantes que ha visto. Se dan respuesta a nuevas dudas, nuevos interrogantes o nuevas preguntas que pueden surgir en cualquier proceso a cualquier parte de las personas, o sea, del mundo de la franquicia. Bien sean los franquiciados, bien sean los franquiciadores o bien sean esos emprendedores que quieren franquiciar. Para mí Mariano Alonso ha sido siempre un deportista de la alta competición, siempre, siempre en Olimpiadas, siempre en los mejores puestos de salida, siempre ganando las medallas de oro. Y solamente me queda felicitar al autor, a mi querido Mariano Alonso Pieto, a quien no creo que sea necesario animarle a seguir con sus generosas contribuciones al mundo de la franquicia. Ya que después de compartir conocimientos, herramientas y precisas técnicas en otros libros, se basta y se sobra para tener la energía y conocimientos necesarios para alcanzar cualquier meta que se proponga. ¿Cómo es Mariano? Digo en el trabajo, en el día a día. En el trabajo buena persona, o sea, sí que es cierto que es perfeccionista y optimista. Que esas dos cosas son las que creo que nos han hecho seguir mejorando y llegar hasta donde estamos ahora, o sea, a liderar el mercado aquí en España. Alfa F, Diego, la primera aceleradora de franquicias de este país. Explícanos qué es. Pues es una idea que tenía Mariano y Pablo hace mucho tiempo, con todos sus socios y el equipo de Mundo Franquicia. Y que para hacerlo fácil y rápido es una forma de ayudar a los emprendedores a materializar los proyectos, no solo con los servicios que presta Mundo Franquicia, sino con recursos económicos adicionales. Mundo Franquicia tiene siempre puesto a la vista en España y en Iberoamérica. Y aquí somos el referente a nivel nacional, pero nuestros planes de expansión también es seguir fortaleciendo esa presencia en Iberoamérica y a apostar por nuevos proyectos que además nos permitan participar activamente y dentro de las compañías para poder dirigir ahí y llevarla al camino correcto. Iberoamérica y Asia. ¿Por qué este libro ahora? Bueno, yo no quería. No quería hacerlo. ¿Cómo que no? No, no. No estaba pensado. Mi equipo técnico de Mundo Franquicia System me pidió que hiciera unos contenidos para la nueva página web y, bueno, una mañana de sábado, que es cuando yo soy una de estas cosas, me puse a revisar y digo, coño, si aquí hay material para hacer un libro. Y digo, bueno, pues ¿por qué no? Sigue siendo España un país complicado para emprender. No nos lo ponen demasiado fácil, ¿verdad? No nos lo ponen fácil y es curioso cómo a la franquicia, que encima le aporta a un emprendedor muchísimas herramientas de valor que le permitirían desarrollar un negocio en unas mejores condiciones, todavía creo que nuestra administración está lejos de apoyar este tipo de fórmulas. La franquicia no es éxito seguro. Yo llevo emitiendo propuestas de desarrollo de proyectos toda mi vida profesional y yo sé cuáles son las inquietudes de los empresarios que deciden dar ese paso. Yo creo que el poder contar con buenos soportes consultivos es importante, pero evidentemente los franquiciadores necesitan financiar sus inversiones. Pero nosotros hoy somos más partidarios de hacerlo al revés, de abrir una cadena que tenga una cobertura, 20, 25 puntos de negocio y rápidamente empezar a plantear procesos de internacionalización. Mariano Alonso, es un placer estar contigo, amigo. Felicidades. Quiero un libro antes de un año. Que suene Beatles y aquí está para firmar los ejemplares que quieran. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.